A esta hora de la mañana, cuando son las 8.37, al doctor Álvaro Villar, director del hospital de clínicas. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Contento con la reanudación de la vacunación? Sí, la verdad que sí. Creo que es lo que tenía que pasar. Y valorar lo que es el interés colectivo, que en este caso es clave. Parece que sí, que fue una buena resolución. El hospital de clínicas obviamente ha sido clave también en lo que es la vacunación contra la COVID-19. Ya tienen todo preparado para volver a ponerla en práctica. ¿Cómo de alguna manera superaron la pandemia en términos generales? Bueno, en líneas generales el hospital yo creo que pudo responder. Todos teníamos el miedo, viendo lo que había ocurrido en Europa, de si en Uruguay vamos a poder resolver y evitar situaciones críticas de ruptura. Creo que en líneas generales pudimos responder, pudimos aumentar las camas del CTI. Creo que eso fue muy importante. El hospital logró duplicar las camas, aumentó la cantidad de consultas en la emergencia. Y bueno, el trabajo en el vacunatorio para nosotros nos dejó una enseñanza importante. Ahora, el hospital no tenía un vacunatorio fijo. A partir de esta experiencia acordamos con el ministerio que la clínicas va a mantener siempre un vacunatorio. E incluso, como tenemos la cátedra de infecciones allí, que dirige el profesor Medina, la posibilidad de que haya una consulta en aquellos que tienen que viajar y que tienen que darse vacunas especiales, se puede hacer ahí. Aparte de la ubicación es céntrica, es bárbara. Facilita un montón. Ahí teníamos imágenes de una cobertura que me tocó hacer el doctor Villar, ordenando la fila de los números. Y la gente se acercaba y le decía, pero usted me puede vacunar. ¿A él? ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue en los primeros días. Antes de que se ordenara un poquito más. Había que explicarle a los usuarios. Sí, sí, fue en los días complicados. Mirá las colas, claro. Eso fue antes de que pusiéramos la tienda esa que nos prestó el Ejército Nacional y que todavía está... Bueno, ahora se desmonta, pero fue fundamental en la... porque la gente increíblemente venía hasta seis horas antes. Es decir, tenía hora para las cuatro de la tarde y ya en la mañana estaba esperando. Tú hacías referencia que se va a mantener el vacunatorio, ¿no? Con otras características. ¿Hay algún otro tipo de servicios? Hablabas del aumento de camas de CTI, por ejemplo. Aunque ya no sean ahora destinadas a situaciones COVID, ¿se mantienen esas camas igual para otras funciones, otras patologías? Sí, esto es así que ahora ya en julio, sobre todo a mediados de julio, estas camas se mantuvieron todas ocupadas. Es decir, a pesar de haber duplicado las camas, esas camas están siendo utilizadas. Las camas permitió aumentar el número de operaciones y sobre todo mantener las cirugías cardíacas que se realizan en el hospital a buen ritmo. Entonces, nosotros vimos muy conveniente mantener esas camas abiertas y así ha sido hasta ahora, ¿no? Se mantuvo todo el personal. Eso es todo una cadena, ¿no? Porque al haber más camas de CTI, hay más diálisis en el centro de nefrología, hay más consumo de medicación. Es decir, hay toda una cadena que aumenta la cantidad de sábanas, es decir, todos los insumos necesarios. Pero el hospital lo pudo resolver. Doctora, el hospital de clínicas como hospital universitario y parte de la Universidad de la República, ahora están trabajando con este impulso de tres proyectos, ¿no? Que son bien importantes. Uno que tiene que ver con el tratamiento del cáncer de próstata mediante la utilización de robótica. Otro para financiar el SIAT, que funciona justamente dentro del hospital universitario. Y otra para respetar los tiempos del parto natural. Esto depende de la rendición de cuentas. ¿Cómo se está trabajando con estos proyectos y qué es lo que esperan para la financiación de los mismos? El año pasado hicimos una experiencia que creo que fue positiva, que es presentar al Parlamento proyectos concretos que puedan ser medidos con indicadores bien claros. Fue el proyecto de mama, el cáncer de mama, que ha tenido realmente una evolución muy buena. Es decir, nosotros hemos logrado no solamente aumentar el diagnóstico, sino los tiempos. Agilizar el proceso, digamos. Como nos habíamos comprometido y que vine acá y todo estuvimos hablando con ustedes de eso. Eso nos da la posibilidad ahora de decir, bueno, a qué otro cáncer deberíamos enfrentarnos usando el mismo método. De que la persona no sea la que esté recorriendo lugares, sino que se concentre. Pero bueno, por eso encaramos el proyecto de cáncer de próstata, dado que es uno de los cánceres más frecuentes en hombres. Y aumentó drásticamente la incidencia. Totalmente. Se duplicó la incidencia desde el año 91 hasta hoy. Y que eso tiene que ver también con el diagnóstico, etc. Pero el problema, el desafío que tenemos como sociedad es que en los países donde está establecido el robot para la cirugía, bajó la cantidad de complicaciones. Es decir, la impotencia que podría quedar después de la cirugía, la impotencia eréctil, se evita usando el robot. Y los problemas de incontinencia urinaria también. Entonces, el 80% de la cirugía se hace por robot en los centros de referencia. ¿Qué nos pasa en Uruguay? Para poder llegar a eso, deberíamos tener al menos 3 o 4 robots en distintas instituciones. Y deberíamos formar urólogos para eso. Entonces, colocar un robot en el hospital de clínicas permite que la cátedra de urología forme urólogos. Nosotros estamos proponiendo la realización de 100 procedimientos anuales dispuestos para no solamente la población del sector público, sino también la población del sector mutual que se puede operar en el hospital. Y ahí precisamos plata. ¿Qué presupuesto? Caemos en el mismo tema siempre, ¿no? Siempre es un tema de dinero. Eso implica una inversión similar a la que se hizo para el programa de cáncer de mama. Es decir, lo vemos viable, vemos que es posible y hemos tenido una buena recepción inicial en el Parlamento. El otro proyecto de parto seguro, parto respetuoso, implica que las embarazadas de alto riesgo, que son aquellas embarazadas que tienen presión alta o tienen diabetes o tienen algún otro factor que complica... Alguna comorbilidad. Tengan un parto lo más normal posible. Y eso implica el uso de monitores inalámbricos que permitan que la embarazada pueda caminar. Implica la tendencia mundial crear condiciones similares a las del domicilio, que esté acostada en una camilla ginecológica, en una posición incómoda, que no pueda moverse y todo, sino que pueda deambular y haya un CTI de adultos al lado con al menos dos camas reservadas para complicaciones de este tipo. Eso en el sector público no lo tenemos y es clave que haya un centro de este tipo en el país. ¿Hay un aumento de estas situaciones de embarazadas con riesgo en nuestro país? Sí, aumentó porque se ha ido aumentando la edad a la que se tiene hijos, a la que se embarazan y tienen su parto. Entonces, eso implica que las complicaciones o las posibles enfermedades ayudantes o que puedan hacer más peligroso el proceso hayan aumentado. Lo otro que ocurre es que personas que antes tenían como prohibido embarazarse, ahora la ciencia permite que esto sea posible. La fertilización asistida que está... Bueno, eso, pero también habían embarazadas o habían mujeres, perdón, que el médico no les recomendaba embarazarse por cardiopatías que tenían o enfermedades respiratorias. Hoy la ciencia permite que esto se pueda realizar un embarazo con la seguridad necesaria y que puedan tener un parto. El parto respetuoso es que los ginecólogos están muy de vuelta, las parteras sobre todo también, en aquello del ginecólogo gritándole a la mujer que pujara, poniéndola en situaciones incómodas. Eso se ha demostrado que no es el camino. Estamos copiando, de hecho, lo que el doctor Lorenzo desarrolló en la ciudad de Jung, donde hace años que viene trabajando en un modelo de parto, tomado un poco de la experiencia de Noruega. Nosotros fuimos allí, la cátedra de ginecología de clínicas, y se está llevando todo ese modelo de parto. Pero nosotros querríamos que todas las mujeres parean en domicilio. El problema es la seguridad que eso implica en estos casos. Y más en estos contextos, con situaciones clínicas previas, que pueden significar un problema. Entonces, es llevar esas condiciones a un hospital. Y para el centro de toxicología, porque es un referente, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que se encara en este proyecto de, no sé, supongo que de ayornarlo en algunas cosas? Sí, ahí no estamos pidiendo plata. Ahí lo que se está planteando es que todos aquellos productos que llevan, dicen, recomiendan llamar al SIAT en caso de ingestión, que ustedes habrán visto los productos desde shampoo hasta productos agrotóxicos, lo que sea, que tienen en la etiqueta la recomendación. En caso de intoxicación, llamar. Ahí está. Se plantea el cobro de una tasa por la colocación de ese aviso que ayuda a financiar, a mantener este centro. Este centro funciona a las 24 horas. Es realmente algo que se ha copiado en la región, que se ha tomado de referencia por lo bien que funciona. Y es útil no solamente para cualquier persona que tenga un accidente de esto, sino para los propios equipos de salud que muchas veces reciben casos que no saben cómo resolver, con tóxicos inhabituales y que llaman allí el SIAT, hace una asesoría de muy buen nivel. Ahora, Álvaro, ¿no es fácil recibir dinero de un presupuesto que está destinado a la educación para un hospital, que es universitario y, como tú decías, en el caso de los robots implica una formación, que tiene que ver con la educación en neurólogos? Cuando uno piensa en estos proyectos que tienen que ver con la salud, recibiendo dinero de un ministerio que es de educación, ¿qué dan otros debes dentro de lo que es el hospital de clínicas? Porque hay por ahí, yo qué sé, capaz que los funcionarios reclaman otras cosas. O piensan que las prioridades, más allá de estos proyectos que son excelentes, y tendrían que ir por otro lado. A veces no todo el mundo se conforma. ¿Qué es lo que está faltando para mejorar el hospital de clínicas? Más allá de esto en concreto, de un presupuesto que viene de la educación. Sí. Bueno, hay un proyecto en marcha de reacondicionamiento del hospital. Creo que ese proyecto es muy importante. Es una propuesta que surgió de presidencia y que nosotros estamos acompañando la discusión, el debate de cómo debería ser un hospital nuevo, para realmente contar con un hospital de referencia como ese de clínicas para los próximos 20, 30 años. Y lo segundo, nosotros si queremos formar profesionales de la salud de calidad, tenemos que saber que tenemos que tener profesores, profesoras de calidad. Entonces, eso implica una competencia, a veces económica, para atraer a los mejores. Eso implica mejorar los sueldos, mejorar la remuneración. ¿Hay un presupuesto destinado o parte del mismo a la capacitación en el exterior de nuestros médicos? Bueno, hay fondos, hay varios fondos que el hospital administra, o que las fundaciones o agencias que están vinculadas con la investigación administran para permitir la ida de profesionales nuestros al exterior. Eso es cirugía, por ejemplo, es moneda corriente, es algo que se hace habitualmente, pero se ha ido extendiendo a todas las especialidades. Yo, de hecho, creo que un especialista debería una vez por año concurrir a un centro de referencia, estar un tiempo allí, aunque sea una semana, 15 días, y en el caso de los que tienen que aprender técnicas, tienen que permanecer a veces un año entrenándose en un lugar. Álvaro, muchas gracias por haber venido esta mañana. Que se puedan ir cristalizando estas propuestas, estos proyectos, y que el hospital de clínicas pueda seguir creciendo, porque como usuarios, como estudiantes, todos en algún momento hemos pasado por allí, lo queremos mucho y queremos que siga creciendo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.